Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo en el que voy a mostrar un unboxing de la figura de God of War Lo curioso y lo gracioso es que yo no tenía ni idea Así que bueno, os dejo ya con el vídeo que prácticamente pues lo que viene siendo el unboxing es bastante lento Ya os aviso, llega casi hasta el minuto 8 pero a partir de ese minuto pues ya vemos la figura en detalle Así que bueno, pues si no queréis ver el unboxing y la reacción y todo el rollo pues podéis pasar para adelante por si queréis Así que nada, una vez dicho esto espero que os guste y nos vemos luego Madre mía, caja sorpresa tío, caja sorpresa no lo siento ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que sé lo que es Pero no estoy seguro Pero creo que sé lo que es La espada de Kratos nunca falla tío, nunca Siempre está ahí Vale, aquí lo tenemos Es lo que yo quería que era Y lo sé porque ayer mismo miré una cosa y me acordé que podía venir hoy esto Si no, no me hubiese acordado para nada A ver el envoltorio pues está bien A ver cómo se abre esto Me cago en el piso de los cojones Aquí sí que voy a necesitar Un poco de Tijera Qué asco de tijera Y qué asco de mierda de esto tío Ya se ve más o menos ¿No? Hombre, igual por el título vosotros lo sabéis Ah, no, 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 no LOL LOL Creía que era una figura de Dragon Ball Y es todavía mejor Y es todavía mejor colega Es todavía mucho mejor Buah, brutalísimo Brutalísimo tío Brutalísimo Brutalísimo Brutal no lo siente Ey, 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 ey Se cae un trozo ya tío Tienen dos agujeritos aquí en la espalda Para colocar esto Que no es que se coloque del todo bien Creo yo Ya está Estaba aflojadillo Y aquí tenemos pues algo más Cabezas, espadas y cositas Así supongo Creía que aquí Como he visto aquí unas llamas Ah, amigo, las espadas Las espadas del caballo Pues parecían llamas Así sin fijarse uno mucho En plan la onda que genera un Goku Porque creía que me venía aquí El personaje de Goku Super Saiyan 3 Ojo, eh Porque me tiene que llegar Y creía que me iba a llegar Hoy Realmente me debería llegar hoy Pero Me ha llegado esto Que Me tenía que llegar la semana que viene O sea que Genial Una sorpresa Pre Reyes Pues Estupendo La verdad Madre mía Aquí tenemos Guau, chaval Aquí tenemos De todo Ojo, eh Y aquí tenemos Algo más ¿Esto qué? Fíjate que chico Esto supongo que será Para tapar Lo que viene siendo La espalda Y por si no quieres poner esto Lo cual Pues Está Está guay Está bastante bien Aunque yo lo voy a dejar Para compensar el peso y todo Porque madre mía Fijaos O sea En primer lugar Tenemos las espadas del caos Bastante bien Bastante bien La verdad O sea Muy guapo tú Muy guapo Por otra parte ¿Qué más tenemos? Tenemos Esto Que es como Una parte Aquí Del Ahí está Pero claro ¿Por qué se quita? Porque Tenemos esto Tenemos esto O estos ¿Eh? Porque son los estos O sea ¿Qué le dice un león a otro? Pues nada No hablan tío Les van a decir Es que ¿Cómo te ha ido el día? Pues no Buah Brutalísimo ¿No? Vamos a enseñar uno solo Porque total Gua tío Gua tío Mola bastante Mola bastante Mola bastante Y por último Tenemos lo que viene siendo Otra cabeza Que no está No está mal No está nada mal Está así en plan Pues vale Aquí estoy ¿Qué tal? ¿Qué tal si te suscribes? ¿Qué tal? Suscríbete Vale Y por aquí Esta cabeza Que se puede quitar Está como un poquito Más enfadada En plan ya Tío Ha pasado todo este tiempo El video Y todavía no te has suscrito No te has suscrito O sea ¿Qué pasa contigo? Colega ¿Qué pasa contigo? O sea ¿Te suscribe? ¿O te mato? ¿Qué pasa? ¿Te mato ya? ¿Te mato ya? Que me lo estás poniendo a huevo ¿Eh? Para que te mate En fin Si no te suscribes Kratos Viene Va a tu casa Y te da No sé Si con la espada O con los cestus Colega No sé con qué Igual con las Un combo así Guapo En fin Vamos a ver Todo esto en detalle En imágenes Posteriormente Así que Vamos a ello Vamos a ello Posteriormente 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 ¡Gracias! Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado ahí el detallito de esta, bueno, pues de esta figura El móvil siempre tiene que estar sonando, sea como sea, yo no sé cómo lo hago, en serio, no sé cómo lo hago Pero bueno, pronto subiré un unboxing también de Dragon Ball, igual lo subo a mi canal secundario, el de Dragon Ball Casi seguro que lo suba ahí, pero bueno, simplemente os lo digo Ojo, es súper épico ese unboxing Pero bueno, por otra parte decir un poquito y hablar de la figura, de la calidad de la figura Me parece bastante decente, es movible en algunas partes El brazo derecho al tener pues lo que viene siendo el velloncino y todo eso Pues es más complicado de mover, sobre todo a lo, o sea, a lo eje horizontal, ¿no? No sé si me entendéis Por otra parte, bueno, pues más o menos puedes doblar los brazos y todo el rollo, sobre todo el izquierdo Las piernas más o menos igual también las pueden mover un poquito Pero muy poco, sí puedes flexionar las rodillas Así que bueno, en ese sentido está guay para coger alguna pose de esta rechulona Y bueno, la cabeza pues un poquito también la pueden mover, para arriba o para abajo O para los lados Y ya está prácticamente, la cabeza ya sabéis que se puede cambiar porque hay otra No me llega a convencer la cabeza esta que está enfadada, la que he dejado Pero es porque es la que más le pega, por eso la he dejado Pero no me termina de convencer ya que no es tan fiel como la otra La cabeza secundaria Que me mola, pero está en plan ennortado, ¿no? Está como yo ahí en plan, eh, tranquilo Tranquilo, no tiene una cabeza en plan de furia ni, eh, te voy a reventar No, y prefiero la otra cabeza Que aunque no se asemeje tanto al personaje, al menos la cara frontal Bueno, pues al menos está enfadado y da ahí un poco más de violencia Así que nada, en cuanto a las espadas, tampoco es que sean increíbles Tienen una buena, ¿cómo decir? Una buena forma Encajan bien en la espalda En la espalda no se ha vuelto a caer si lo presionas con fuerza Y prácticamente lo mejor de las espadas creo yo que es la empuñadura Más que nada Y el relieve Porque la hoja es un poco así en plan Tampoco es muy de buena calidad Que digamos Por otra parte, los cestus molan un montón Es lo que más me ha gustado Mola un huevo Al igual que, por ejemplo, pues Las botas Las botas también están genial Y la falda también O sea, me gusta muchísimo el color Y todo eso O sea que La verdad que bastante encantado con la figura Así que, bueno Me despido ya Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!